En una realidad, el dispositivo de la batería en un Audi A4X fue muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Y un dispositivo de la batería en un dispositivo de batería en un Audi A4X. Es posible que tengas un CR2032, un CR1632, y entraremos en eso en un segundo. También hay diferentes versiones de este dispositivo que tienen el tipo de botones ovalados aquí. Y en la batería hay una versión de dos botones, tres botones y una versión de cuatro botones. No importa mientras se ve así y si no vas en la frente. El símbolo de Audi en la parte posterior es de pequeño agujero allí. Es el mismo proceso, así que puedes seguir este video. Y si Vax conseguía esto, se encontraría en línea. Puedes ir a ver el primer enlace en la descripción que te llevará en Amazon, donde puedes encontrar. Este es a un excelente precio. Entonces, puedes abrir esto simplemente tirando. Hay dos mitades, puedes ver esa línea. Aquí simplemente puedes tirar y en las dos mitades bien separadas. O si eso es demasiado difícil. Adelante, agarra un destornillador de cabeza plana. Entra en este agujero y gira. Y luego agarras un pequeño espacio para que puedas abrir. Ahora aquí abajo, una vez más, puedes simplemente abrir esto con tus dedos. Así que agarrar en cada una de las elipses aquí. Y solo abrir eso. Y si eso es un poco demasiado. Es inhibición. Y entrar por el lado aquí. Y simplemente hacer palanca. Separar las dos mitades así. Entonces, una vez que abras esto, aquí es donde entran en juego los diferentes tipos de baterías. Entonces, veamos. Mi versión aquí tiene esta batería de menor tamaño. Esto es ESI 632. Y para comparar aquí está el 2032. Así que, obviamente, si tienes el batería más grande allí, la vas a reemplazar con una batería grande CR2032. La batería dentro. Y si tienen el resto de batería dentro de 1632, naturalmente obtendrás otro 1632. Y no llevo eso. Estén en la descripción para obtenerlos en línea. Y por eso, si tienen el resto de baterías en línea. Y si tienen el resto de baterías en línea. Y la diapositiva. Que tiene el texto sobre él. Esto es lo mismo para ambas baterías. Las pondremos boca abajo. Y si tienen el problema, necesitas colocar eso en su lugar. Y ahora coloca la parte trasera con la tarjeta de circuito justo encima. Y aprieta. Y ahora todo lo que necesitamos hacer es volver a juntar estos dos. Darles un buen apretón. Y eso es todo lo que se necesita. Entonces, FKOS, don't care us, though. You know. Send your like a un comentario. Estaría, I ain't nervous. Necesitas you that trash in otro de los mandos a distancia. Puedes volver aquí a este canal. Y te cubriremos con un tutorial como este.